Ra, Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 y el pum, 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 y la cosa suena ra, Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 y el pum, 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 y la cosa suena ra, 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 Scooby-Doo, pa-pa, y el pum, 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 pum y el pum 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 Y la cosa suena Ra 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 Scooby Doo Pápá y el pum 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 Tu quieres hooka pasame lo 20 Si no te voy a romper los dientes Tu quieres hooka pasame lo 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te hago con problema En el chingos En el chingos Skrrrrap Skippity Pot And the boom 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 And the boom 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 And the chingos Grrrrap And the chingos Skrrrat Skippity Pot Pot And the boom 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 And the boom 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 You don't know eh The boy's not hot Mance never hot Perspiration cream Fripa de pollo, no hay que poner en alias Chepi, love, dame la merda de la luz Dolby, studio Ha, 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 ha Pa Roesta de Calacar Edno Beats Production Rap karay hum top class Banday hum hum both class Bandho ya lullipop class Chal raha hip hop class Rap karay hum top class Banday hum 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 both class Bandho ya lullipop class Chal raha hip hop class Peelak chadha maathay pe Oupar wala saath hi koi Kuchlu mein sabdo se Jiasse paagal hati koi Aapne man ka malik meere anndar na acha bhi koi Ab ladek ya maare line Terei banne wali baabhi koi Peso ke gula Setter saal se azadhi hai Gunigar bane Sab vikre varti wali kha di hai Vahhi bandha power koi Iske paaz padha gandhi hai Neta bje desh Aisa kethi meri daadhi hai Mehnat ki kama hai Hum na haath maarengi Vokt se ladaai Hum na haare maanengi Tum aoge gurupe me Ek saath maarengi Bihari hai Londe hai Hum tuk na haarengi Rap kar ya